¿Quieres comprar una casa? Ten cuidado con los fraudes. Los delincuentes te contactan para decirte que tienes derecho a un crédito de vivienda. Hasta te envían documentos falsos del INVI o Infonavit. Te piden dinero para gestionar el trámite o para entregarte una escritura. Ya que pagaste, desaparecen. Para este delito en corto. Cuelga y verifica muy bien la información. Nunca deposites ninguna cantidad y no entregues ningún documento. Y reporta a tu línea de seguridad o a tu chat de confianza 55-5533-5533. Te ayudamos en corto con asesoría jurídica y psicológica gratis y 24-7.